Las prácticas universitarias son la primera toma de contacto en el mundo laboral para muchos estudiantes y para muchas empresas también una manera de seleccionar y captar talento. Alrededor de un millar de alumnos de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza hacen prácticas cada año. Después de este periodo, muchos de ellos se quedan trabajando. Los seis meses que Guillermo estuvo de becario en esta empresa tuvieron recompensa, su primer contrato. Eso fue en 2018. Ahora es responsable del departamento logístico. Es un espejo donde se mira a Andrea. Terminó el máster, hizo aquí sus prácticas y ya está en plantilla. Las prácticas es una manera muy buena de tener ese primer contacto y de ver qué es lo que te gusta y hacia dónde quieres orientarte en el futuro. Al final tú vas a la universidad para prepararte para el mundo laboral y las prácticas es como abrir la puerta para empezar a entrar en ese mundo para el que te has preparado. Por esta planta han pasado 80 estudiantes en los últimos siete años. Más del 50% se han quedado. Los universitarios, nos dicen la empresa, llegan cada vez más preparados. La colaboración entre empresa y universidad se tiene que mantener muy activa para que se mantenga este conocimiento de la vanguardia de la industria en la universidad. Alrededor de 700 alumnos de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza hacen prácticas cada curso. A través de la plataforma Universa, ellos eligen las empresas y estos los seleccionan. El momento adecuado puede ser a partir de haber completado tercer curso. El estudiante ya tiene un cierto grado de formación de sus estudios. Los estudios pueden aportar un poquito más a la empresa y pueden aprovechar mejor ese aprendizaje también. Recomiendan desde la institución académica remunerar estos meses de prácticas, pero sobre todo tener diseñado un plan formativo para poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo electivo.